Dime tú si entiendes lo que va a pasar Quizás mientras te mueves poco a poco lo descubrirás Olvida las preguntas, que hay mucho que inventar Hablando pierdas tiempo y acércate a algo más Solo apagues la luz, me hace falta verte cada vez más No puedo adivinar que carabones y te empiezo a tocar Solo apagues la luz, me hace falta Solo apagues la luz, me hace falta Si quieres dame alguna idea, dime qué te gusta más Y deja que me mueva, arriba, abajo y más allá Solo apagues la luz, me hace falta verte cada vez más No puedo adivinar que carabones y te empiezo a tocar Solo apagues la luz, me hace falta Solo apagues la luz, me hace falta Pero si tú no es lo que siento, sabe Dios Si corres o no, mejor ven a ver lo que pienso Y deja ya la luz por favor No apagues la luz No apagues la luz, me hace falta No puedo adivinar que carabones y te empiezo a tocar Solo apagues la luz, me hace falta Solo apagues la luz, me hace falta No puedo adivinar que carabones y te empiezo a tocar Solo apagues la luz Todas aquí, todas son de ti Solo apagues la luz Todo lo hace así Solo apagues la luz Todas aquí, todas son de ti Todas aquí, todas son de ti Todas aquí, todas son de ti